Arquitecto Armando Gross Arquitecto Armando Gross Arquitecto Armando Gross Arquitecto Armando Gross F2 es ya un domo geodésico. El gen de la geodésica es el icosaedro, un sólido platónico. Sabemos que es un pentágono extruido donde todos sus lados son todos triángulos equiláteros. Y cuando yo rompo el F1, que es la frecuencia 1, que es el icosaedro puro, ya comienzo a tener un desarrollo de diferentes frecuencias geodésicas. Tenemos la F2, ya F3, F4 y así podemos llegar con un F6 para el uso y aplicación de la arquitectura. Es bueno saber que las frecuencias pares son frecuencias que la media esfera pisa en el ecuador, cosa que no sucede con las frecuencias impares. Las estructuras geodésicas tienen la particularidad de que las frecuencias pares, el radio por lo general es la altura. O sea, si yo tengo un domo geodésico de un radio de 3 metros, estoy teniendo una altura de 3 metros. Las estructuras geodésicas son eso justamente, son estructuras. Una estructura sismo resistente independiente. Lejos está la vivienda, debe tener condiciones de habitabilidad. Nosotros podemos desarrollar la estructura geodésica en materiales diversos como metal, PVC reciclado, se puede hacer con cañas de bambú, también se puede construir con madera. Y otra cosa importante es que la geodésica tiene diferentes formas de resolver el nudo. ¿Siempre se encuentra la misma cantidad de barras en un nudo de una estructura geodésica? En un nudo geodésico hay una convergencia de 6, de 4 y de 5. Las de 5 son el gen de la geodésica. O sea, toda cúpula geodésica tiene 6 pentágonos en toda su confección. Los pentágonos son los que permiten generar la comba, pero lo loco es que un F2 o un F8 siempre voy a encontrar solo 6 pentágonos. Y la distancia entre un pentágono y el otro pentágono, si yo cuento el nudo central entre pentágono y pentágono, esa cantidad de nudos y de barras de un lado al otro me va a dar la lectura de la frecuencia. La geodésica y la estructura geodésica son patrones geométricos naturales. La naturaleza misma utiliza los patrones geométricos geodésicos, por ejemplo, para reproducir la molécula del hidrógeno, la molécula del carbono. Hay muchos virus entre ellos, el coronavirus. Utiliza patrones geométricos geodésicos porque justamente lo que hizo Fuhler fue decodificar la eficiencia que tiene la naturaleza a la hora de reproducirse y de manifestarse. La eficiencia que permite una semiesfera, o sea, el espacio yo lo percibo a través de los límites, y si esos límites son semiesféricos, estoy optimizando al máximo el volumen de espacio en el interior. Todo lo que tiene que ver con las corrientes convectivas, aire caliente, aire frío, el factor de asoleamiento, lo que voy a lograr es, por ejemplo, tener mayor optimización de caras asoleadas con una cúpula geodésica. Tiene su fachada sur, lógico, porque estamos hablando también de que son aristas, y dependiendo del calibre de la cúpula y dependiendo también los indicadores de dónde está insertado ese objeto arquitectónico. Obviamente, si pensamos que está en una condición óptima, en una ladera de una montaña con cara sur, podríamos decir que el 70% de su piel va a poder recibir el barrido del sol, tanto sea en verano o invierno. Y eso yo lo puedo, obviamente, capitalizar y usar a favor de la arquitectura, sobre todo cuando quiero tener eficiencia energética. Cuando nosotros en la facultad nos hablan de momento flector o de la inercia, de la aceleración en un sismo, de los empujes horizontales, me parecen problemas que jamás tocan a la geodesia. Entonces, en cuanto a eficiencia estructural, en cuanto a eficiencia del uso del espacio, en cuanto a la eficiencia del uso de materiales, la figurita difícil es, sin duda, las envolventes. Bien. Otra figurita difícil también es la carpintería, o sea, cómo yo aventano esa cúpula geodésica, porque los fabricantes de aberturas tienen todas sus matrices en ángulos rectos. Yo recomiendo que siempre que uno vaya a intervenir a la geodésica, tratemos de leer los patrones que subyacen dentro de la trama y utilizarlos como herramientas ordenadoras del espacio, porque es la única manera para poder llegar a un buen puerto en lo que tiene que ver con la distribución funcional de un paquete elemental, para que eso se transforme en un espacio arquitectónico geodésico. Fühler reflexionaba muchísimo y decía que la humanidad a veces está desarrollando la tecnología correcta por las razones equivocadas. Un abrazo muy grande y hasta la próxima columna de Bioarquitectura. Abrazo hondo ahí para todos los SRT y principalmente para el equipo de Arquitectos al Aire. ¡Gracias!